...y hasta aquí, vean... ¿Dónde están los guíos? ¡Eso es día para los ánimos a mano! ¡Las Pendoneras! ¡Bienvenidos! ¡Así! ¡Vamos, las Pendoneras! ¡Siga, siga! ¿La danza desde dónde? ¿La danza desde dónde? ¡Desde enero! ¡Buenca, baños! ¡Ah, continúa desde el norte, vean! ¡Entonces, bailen a la comparsa! ¡Eso es la de la comparsa, por favor! ¡Y seguimos pasando! ¡Sanle, sanle, sanle, sanle! ¡Sanle, sanle, sanle! ¡Sanle, sanle, sanle! ¡Muera, mueve el baño de Chimil! ¡Eso, señora, tan así! ¡Señora, tiene la hacha nueva, nueva! ¡La familia Chimibar, que hago en gen! ¡La familia Chichunga! ¡La familia Chichunga y bailando! ¡Siga, siga, siga! ¡Es que bonito! ¡Yo, que es espacito! ¿Dónde están los curiosos de la banda? ¿Dónde están? Quiero conocerlos Muy bien ¡Arigo la mano! Los curiosos de la banda ¡Qué lindo! ¡Hoy encabezado por mi bueno amigo! ¡Muchas gracias! ¡Lo he lepées! 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 ¡Las palmas! ¡Ey que no está cansado! ¡Las palmas! ¡El que no está cansado! ¡Las palmas! ¡Las palmas! arriba, por favor, para nuestros patronos tangos en la palma, arriba, mujer que se respeta hace palmas, varón que se respeta hace palmas, vamos, solteros y casados con la palma, arriba, solteros y casados con la palma, arriba, solteros y casados con la palma, soles, así nomás, ¡te volve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!